En esta noche la mamá de los pollitos se hace presente hoy en este programa para ustedes Así que, vámonos a bailar señores, en este programa Bailamos señores Vamos a bailar algo por supuesto de la mamá de los pollitos Porque hoy se hace presente la sonora matancera en este programa señores Vamos a bailar dice Con la gente a bailar señores, dice Que está haciendo esa María Que está abominando Que hay en casa de su tía La veo siempre amasando Amasa María, amasa Amasa María, amasa Vamos a poderle sabor, dice Amasa María, amasa Porque aquí es donde le ponemos sabor en sabor Toda la gente de Escuadrón Solidero Esta noche aquí mis cumpleaños De Guacán Puebla, sí señor, gracias Ya está abominando mi amiga Gaby Eso, eso, Gaby Suárez Son la gente de Sonido Cali Amasa María, amasa Echale sabor, dice Porque es la música de la mamá de los pollitos La sonora matancera Hoy no más Hoy no más Toda la gente que nos acompaña Bienvenidos Esa parejita del sabor Y se quedó hoy Y dice Ahí estamos en el segundo disco Un poco de la noche ¡Vámonos! La que me ayuda, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Oye, qué sabroso Con la gente de Sonido Charly Eso, ya nos acompaña Ya nos acompaña La parquita Pasión Latina Esta noche mis ahijados Germaine y Merri Hoy no más La doctora Nati Hoy no se moraba Es que estoy aquí con los chapopotes Sí, señor Y dice Todos mis ahijados Titanos de la descarga Hoy y siempre con su padrino Sonido Canoga Vamos a echarle para atrás Para que siga bailando sabroso, señores Dice Un saludo especial para Mari Mari Tokua Tokua Que hoy está cumpliendo un añito más de vida Esto es de parte de su carnalita Isabel Con un sello Esta noche te regaló sonido Canoga Sí, señor Dice La supremacía de los sonidos Sonido Canoga Hoy no más Hazlo bonito, Canoga Dice Que sepamos Topituko Martínez Todos los choros forever Como un hilo de María ¿Cómo dice? Báilatela mi choco ¿Cómo quieren comprar? Para las chicas Jiménez Para Ari y Paolo Y la doctora Nati, sí, señor Dice Dice Amasa María Y mucho tema, señores La sonora motocera Y la doctora Nati, sí, señor Amasa María Así bailamos sabroso Toda mi gente bonita bailadora, eh Diviértense lo máximo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Gracias!